El exilio, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para morir, para pasar a morir, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy es poquito de fin, para acabar con esta pena, hoy ¡Gracias!